El Escalón de Capanoche Llega mi alegría, la última que empiezo cada noche Por quien me despierto cada día, te acompaño hasta el portal Ole, 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 un ratito de pasión enloque mi corazón Siento que se va a parar, y en lo que duro un cigarro me da tiempo A imaginar cómo será en nuestra vida Te imagino de mi mano sentadita frente al mar Se me escapa una sonrisa Y una vez más, la luna me vuelve a mirar Y me dice besa ya, pa' que no te raquite nadie Con lo que fui, con todo lo canalla que fui Y ahora sin ti no soy nada Y aquí me pierdes lo grito, en tu puerta sentadito Cami, 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 mi novia bonita estará ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias.